Bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicolás Alcócer como parte del equipo de Pirani y soy su anfitriona en este espacio donde vamos a seguir aprendiendo nuevos temas en torno a los riesgos y como siempre estaremos yendo desde la teoría hasta la práctica. Hoy vamos a estar hablando sobre la gestión de riesgos ante amenazas y vulnerabilidades y para eso tenemos a Luis Enrique Álvarez, Country Manager en México de Pirani. Luis, ¿cómo estás? Hola Nico, buenos días y buenos días a todo nuestro público que el día de hoy nos acompaña, un gusto saludarlos. Luis, tú estás desde el Distrito Federal. México DF, Distrito Federal, Ciudad Capital, así es. Perfecto, y Luis te voy contando, si quisiera estar saludando a las personas que nos están inscribiendo por el chat, desde donde nos están viendo. Yo primero quería saludarlos, los saludo desde Argentina, Buenos Aires, Argentina, veo gente conectada de Paraguay, hay muchas personas desde México también, Ecuador, Nicaragua, gracias por estar acá con nosotros. El Salvador siempre está presente, Venezuela, también veo gente conectada desde Colombia, gracias por estar acá. También Chile, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Guatemala también, Costa Rica, Perú y otra vez México. Gracias por estar acá con nosotros, sé que este espacio va a ser de mucho provecho para todos ustedes, saludos a Honduras también. Y antes de empezar Luis quería comentarles sobre la Academia Pirani, sobre la comunidad y algunos anuncios más que vamos a estar dando. Así que un momentito vamos a estar hablando ahora sobre la comunidad Pirani, este espacio que está creado para ustedes, para que ustedes lo puedan usar, conectar con otras personas que también son gestores de riesgos en otras partes de Latinoamérica y sacarle el máximo provecho al hacer preguntas, al hacer aportaciones dentro de esta comunidad. En este momento pueden encontrar el link en la descripción, en el chat que tenemos nosotros acá, pueden entrar, es totalmente gratuito. Aparte de poder conocer a otros gestores de riesgos de diferentes partes de Latinoamérica, también tendrán la posibilidad de encontrar eventos. Todos los de Pirani van a estar acá para que no se pierdan ninguno, pero también van a poder encontrar eventos como congresos o seminarios que ofrecen otras instituciones para seguir aprendiendo del mundo de riesgos. Así que tratamos de que este espacio sea 100% provechoso para todos ustedes, espero verlos ahí dentro de la comunidad. Recuerden que vamos a tener un en vivo dentro de esta plataforma el 31 de enero, el último miércoles de cada mes, así que espero verlos a todos por ahí. Después tengo otro anuncio, si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Porque, señores y señores, hoy salió el estudio de gestión de riesgos Latinoamérica 2024. Hoy se estrenó, estuvimos hablando de eso muchísimo en escuelas pasadas, sobre todo en noviembre y diciembre, donde les contaba que ya estábamos armando este mega estudio que hace Pirani, para que ustedes puedan tener lo último en tendencia de riesgos para este año. Y hoy fue el lanzamiento oficial y se los quiero compartir como primicia a nuestra comunidad de la Escuela de Gestión de Riesgos. En este momento les estoy dejando ahí el link. A ver, ahí está. Con ese link ustedes pueden entrar, llenar un pequeño formulario y de una tener el estudio descargable para que puedan estudiarlo, para que puedan revisar y ver qué es lo que se viene para este año. Muchas cosas de lo que se viene, creo que también vamos a estar tocando ahora con Luis. Justo me estuvo contando eso también, así que creo que descargarlo en este momento les va a ser de mucho provecho. Y por último, si me ayudan con el siguiente slide, quería invitarlos a todos ustedes, porque mañana arrancamos con los webinars de Product Update. ¿Qué son estos webinars? Bueno, aquí Olga, quien es nuestra directora de producto de Pirani, nos va a contar las nuevas funcionalidades que tiene Pirani. Recuerden que usted tiene acceso a Pirani a través del plan Free. Creo que también nos acompañan clientes acá, pero los que son usuarios del plan Free pueden enterarse acá de todas las novedades que hay dentro del software. Siempre estamos sacando nuevas cosas, mejoras, en base a lo que ustedes nos comentan. Y mañana tenemos el primero del año con Olga Torres. Así que en este momento también les estoy dejando el link para que puedan ir e inscribirse mañana a las 10 de la mañana hora Colombia. Tenemos este webinar con Olga, dura una hora y nos ponemos al día al toque. Y lo bueno de este tipo de webinars es que tenemos micro abierto, podemos comentar, podemos dar feedback sobre la herramienta. Si a ustedes les gusta Pirani y quisieran que tengamos alguna funcionalidad específica o ven algún punto de mejora, todo eso nos sirve a nosotros para ofrecerles el mejor contenido en cuanto al software de gestión de riesgos. Con estos anuncios creo que yo estoy lista para empezar. Luis, todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan, que hoy dedican parte de su tiempo para estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de cómo construir un marco de gestión de riesgos para todo lo que es el tema de las amenazas y las vulnerabilidades. Me encanta este tema porque lo que platiqué hace seis meses o las tendencias que había hace un año, hoy han cambiado drásticamente. Ahorita vamos a ver el tema de cuál es el entorno actual. Vamos a repasar esos atributos o componentes del riesgo. El que es una amenaza a la vulnerabilidad y los elementos de la gestión de riesgos. Vamos a ver estas tendencias que hablaba ahorita Nico también. Y algunas estrategias que algunos expertos ponen en la mesa de tratado de recopilar las que tienen una secuencia, las que tienen grados de convergencia. Y es lo que les voy a presentar en este momento. Lo primero que les voy a presentar es esta parte de cómo el reporte global de riesgos del 2022 veía las amenazas. Y eso fue exactamente hace un año. Y me llamaba la atención porque ellos rankeaban todo el tema de fallas cibernéticas. Y estoy hablándoles de hace un año, en el 2023, inicios 2023, que ellos decían. En los próximos dos años, el tema de ciberseguridad está rankeado en el séptimo lugar. Y nosotros lo estamos proyectando hasta cinco años para bajar a la octava posición los temas de ciberseguridad. Y lo cual va siendo mi asombro que en estas semanas que salió el nuevo reporte de riesgos, ellos ya rankean los temas de inseguridad cibernética en el cuarto lugar. Y esto no es una coincidencia, o es que hayan hecho mal el estudio hace un par de años, sino que el tema de ciberseguridad se ha estado moviendo muy rápidamente en el mundo. Todos los temas geopolíticos, todos los temas de catástrofes climáticas, han hecho un calvo de cultivo para que todo ese grupo de delincuentes empiecen a enfocarse en esos puntos donde hay problemas de estas índoles. Por eso es que este riesgo se movió drásticamente de un año a otro. Y déjenme comentarles algo, va a seguir incrementándose. Entonces, esta es la parte en donde nosotros tenemos que estar preparados para responder a todo este tema de amenazas y vulnerabilidades que están expuestas, que están creciendo y que se están haciendo sofisticadas día a día. Aquí empezamos, ya después de esta introducción y de cómo estamos contextualizados, a cuáles son esos atributos del riesgo que nosotros debemos de ver a la hora de estar construyendo nuestro sistema de gestión. Nuestros atributos de riesgo son cinco conceptos muy básicos, que es la amenaza, la parte de las vulnerabilidades, los incidentes o los eventos, la parte del impacto y la frecuencia. Y aquí describo rápidamente qué es cada uno de los conceptos que estoy seguro que ustedes lo dominan, pero es para dar el overbio a la introducción que vamos a hacer. También vamos a repasar el tema de qué es una amenaza, porque muchas veces hay líneas delgadas en algunos puntos en donde no se tiene muy claro o una vulnerabilidad se ve como una amenaza o una amenaza como una vulnerabilidad. La amenaza es cualquier incidente o evento que pueda comprometer la seguridad, la integridad y la disponibilidad de mi información. Y la vulnerabilidad no es otra cosa que la explotación o la debilidad de un sistema y que compromete mi seguridad, mi integridad y disponibilidad de la información. Estoy anexándoles un listado porque muchas veces, por darles un ejemplo, nosotros ponemos como amenaza y un ejemplo, ah, pues mira, una amenaza es un malware, es un virus, un trojan, un ransomware. Sí, efectivamente es una amenaza. Y las vulnerabilidades, a lo mejor muchas veces hallamos de que, oye, oye, hay un fallo en el software, un parche no aplicado, la configuración incorrecta, accesos no seguros. Pero esos son, vamos a decir, que la consecuencia. Entonces yo les estoy anexando aquí un listado de las amenazas que nosotros debemos empezar a manejar. Aquí están hablando, estoy hablando alrededor del 70% de esas amenazas que van ligadas a los controles de la ISO 27000. Entonces se los dejo aquí porque no voy a entrar a este detalle. También la parte de las vulnerabilidades, aquí están. Y empecemos con la parte de la gestión de riesgo, que es parte de todo esto. Aquí nosotros, yo les voy a dar los conceptos, vamos a hablar de una gestión básica, que sería el primer approach que tendríamos nosotros como responsables de todo este tema y todas estas prácticas. Y aquí empezamos nosotros a jugar, que cuando estamos hablando quizás de una gestión básica, lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia y comprensión del riesgo. Esto se refiere básicamente a la capacidad que tenemos las personas o las corporaciones para identificar, evaluar y comprender los riesgos que están asociados a la organización con situaciones o actividades ya determinadas. Aquí lo importante o el propósito es ayudar a esas partes a comprender y a manejar los riesgos. Entonces esto es parte de lo que nos habla la ISO 31001, cuando empezamos con esta parte de gestión de riesgos. Después viene todo el tema de contextualización y alcance de la gestión. Y aquí vamos a establecer los criterios para la evaluación, el tratamiento, el alcance y los procesos, tanto internos como externos. Entonces esta es una parte fundamental. Después tenemos la parte de la identificación del riesgo. Y aquí el propósito es el encontrar, el conocer y describir esos riesgos que se pueden materializar dentro de la organización. Entonces este es un punto importante porque aquí empezamos con algunas técnicas de identificación de riesgo, ¿no? Como puede ser lluvias de ideas. Hay diferentes factores. Pero bueno, aquí la parte importante también empiezan los temas en donde empezamos a integrar a las áreas o a estar buscando esos procesos, los temas de tecnología, los eventos externos que nos pueden estar ocurriendo. Entonces esta es una parte muy importante. Después viene el análisis del riesgo. Y aquí son las preguntas clásicas. ¿Qué me puede pasar? ¿Cuándo me puede pasar? ¿Y cómo me puede pasar? Y aquí es donde empezamos nosotros a definir esos tipos de riesgo que tiene la organización, como pueden ser esos riesgos financieros, esos riesgos legales, ambientales, reputacionales, políticos, económicos. Aquí hay algunas organizaciones, algunas personas que empiezan a hacer también una dimensión de cuáles son esos riesgos estratégicos. Entonces toda esta parte se trata en este punto. Después tenemos esa evaluación del riesgo. Aquí nosotros ya empezamos a definir la valoración, tanto en la frecuencia como en el impacto del riesgo. Y empezamos con esa construcción del mapa de calor. Aquí ya estamos hablando de niveles de exposición. ¿Por qué? Pues porque ya estamos hablando de frecuencia y de impacto. Entonces aquí ya estamos cocinando todo el tema del apetito de riesgo. Y también hay muchas técnicas que se ocupan para la evaluación y valoración de lo que son los riesgos. Como puede ser análisis de diferentes escenarios. Aquí empezamos con entrevistas, esas lluvias de ideas. El análisis causa consecuencias de todos estos riesgos. Entonces hay muchos factores con los que nosotros podemos empezar a jugar y determinar cómo empezamos a valorar todo este tema de lo que es el riesgo. Después tenemos toda la parte, que este es el concepto básico, pero aquí es donde Pirani les empieza a aportar valor y es algo que queremos transmitir. Porque esta es una gestión muy simple o muy básica de riesgos. Y hoy todas estas tendencias que vienen, en donde se hacen más sofisticadas las amenazas, las vulnerabilidades se encuentran con, se tienen mayores herramientas para explotarlas. Entonces aquí ya no podemos hablar nada más de una gestión básica ni de una gestión de riesgos. Aquí ya tenemos que empezar a hablar de lo que es una gestión integral para la gestión de riesgos. Y aquí hay unos puntos que sugiere Pirani que se pueden ir corriendo en paralelo, junto con este análisis de riesgo básico, pero para poder llevar una secuencia correcta, que al final, o sea, a lo mejor ahorita lo ven como que sería un poco más de trabajo, pero al final los beneficios son mayores. ¿Y a qué me refiero? Nosotros como Pirani siempre, siempre recomendamos o hacemos que antes de tener una gestión de riesgos básicas hay que construir el equipo que va a manejar todo esto. Y muchas veces sí se hace, o el 100% de las veces se hace. Se determina quiénes son las personas que van a estar viendo el tema de riesgos, pero no se empieza a dejar una historia de todo este tema. Desde aquí nada más le dicen a una persona, a un área, oye, tú vas a ser responsable de los riesgos o vas a ser la persona de la que va a gestionar los riesgos y vas a tener dos o tres personas que te apoyen. Pero nunca empiezan a construir lo que es un tema de un comité de riesgos. O sea, no empiezan a dejar o a plasmar esta parte de blanco y negro de que necesitamos, sí, ver cuáles son esos roles, cuáles son esos perfiles idóneos que tiene o con los que cuenta la organización. Y la parte más importante, cuando estamos hablando del comité de riesgos, la alta dirección tiene que estar involucrada porque esto no se mueve si la alta dirección no está involucrada y comprometida con todo lo que es el comité de riesgos. Entonces nosotros lo ponemos como un punto detonante de noción para todo lo que es el sistema de gestión de riesgos. Porque desde aquí empiezan a gestarse temas de que, oye, hay que destinar recursos económicos, humanos. Todas las áreas deben de estar involucradas, deben de darse el tiempo para todo esto. Entonces desde aquí se empiezan a construir las bases. Después tenemos un paso anterior, antes de la comprensión del riesgo. Y es algo también que siempre dejamos como que al final o lo vamos viendo por pedazos. Pero es una parte fundamental todo lo que es el levantamiento de los procesos, del inventario de los activos. O sea, eso se va construyendo de una forma, o hemos visto con algunas organizaciones, que se va construyendo sobre la marcha o muy en paralelo cuando estamos hablando del tema de riesgos. Pero es algo que hay que tener nosotros claro desde el principio. Aunque no se tengan documentados los procesos, sí hay que tenerlos de una forma visita o conceptualizados. También para la parte de inventarios, y ahorita van a ver el por qué me refiero mucho a los inventarios de los activos, que hay que tener nosotros bien contextualizado. Después de estas dos fases, sí viene la parte de lo que es la conciencia y comprensión del riesgo, el contexto y el alcance. Y después viene una fase que también nosotros le llamamos la identificación de las amenazas y las vulnerabilidades. Porque muchas veces hablamos del riesgo, pero no hablamos, sino hasta que ya tenemos el riesgo de esas amenazas y esas vulnerabilidades que podemos tener objeto. Por eso yo les comentaba y les dejaba ahí una relación o una lista de amenazas y vulnerabilidades, para que sea más fácil mapearlas. Pero bueno, hay mucha literatura a este respecto, porque si algo tenemos que agradecer es que la ISO 27, es muy clara en sus dominios y en sus controles. Entonces, sí nos permite identificar de una manera clara, conciencia y rápida todo el tema de estas amenazas y vulnerabilidades. Después viene ya lo que habíamos nosotros, la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo. Y luego nosotros sugerimos la implementación de los controles, porque también es algo que no se maneja de forma inmediata, o no todas las organizaciones tienen esa cultura. Los primeros cinco conceptos que yo le di era la gestión de riesgos básicos, pero hasta ahí estábamos hablando del apetito de riesgo y en algún momento de lo que era el riesgo y su valoración a nivel inherente. Cuando ya implementamos nosotros el tema de los controles, ya estamos dando el siguiente paso para nosotros poder medir y calificar el riesgo residual. Entonces, esta parte se vuelve fundamental, porque desde aquí nosotros ya vamos a estar evaluando toda esa solidez de los controles, el tipo de controles que vamos a ejecutar, con qué frecuencia, si son manuales automáticos, si son combinados. Entonces, esta es una parte importante y esto se va a ligar con todo el tema de la evaluación del riesgo. Entonces, vean cómo todo se va entrelazando, pero aquí vamos haciendo más sólida, más robusta esa gestión del riesgo. Y luego viene el concepto del monitoreo continuo, porque muchas organizaciones se quedan en ese paso de que ya identifiqué mis riesgos, ya los valoré, ya vi cuáles son esos riesgos, pero no empezamos a hablar del tratamiento de riesgo, que también es parte importante, de qué vamos a hacer por ese riesgo, lo vamos a evitar, lo vamos a prohibir, lo vamos a asumir, lo vamos a aceptar. O sea, cualquiera que sea el tratamiento, aquí nosotros necesitamos estar monitoreándolo, tanto la implementación de esos controles también. Entonces, aquí Pirani ya está hablando de esa gestión integral de los riesgos, porque desde aquí ya, cuando ustedes empiezan a tener esta gestión de riesgos y vean cómo me voy a brincar ahorita unos pasos, aquí estábamos hablando de tener todas las aristas de la gestión de riesgos, pero aquí ya empezamos a hablar por darles un ejemplo de que si estamos viendo el levantamiento de los procesos, podemos empezar con la clasificación de los mismos. Si van a ser misionales estratégicos de apoyo, podemos empezar a clasificar para temas de continuidad de negocio, la criticidad de estos procesos, igual en la parte de los riesgos, ya que estamos viendo su tratamiento, también podemos nosotros identificar cuáles son esos riesgos de misión crítica o que pueden impactar en el funcionamiento de la organización. Podemos estar nosotros mapeando, por darles un ejemplo, que esta es una nueva tendencia que tienen las organizaciones y decirles, oye, vamos a darle nosotros prioridad a todos esos procesos misionales, porque son los que impactan en el negocio y los riesgos que están asociados en estos, porque la mayoría de las veces, y no es que el 100% de las veces, son riesgos que afectan la continuidad del mismo. Entonces, aquí ya vamos haciendo toda esa gestión de 360 grados a nivel holístico. Y deje yo, como parte en paralelo, porque en ningún momento les he hablado yo de una cultura de gestión de riesgos, y muchos de ustedes me van a decir, oye, pues ¿dónde queda todo el tema de la gestión de incidentes? Bueno, cuando estamos hablando ya de temas de cultura de gestión de riesgos, entonces sí, ya hablamos nosotros, por lo menos de cuatro fases, que son muy importantes, pero que son, vamos a decir, paralelas en el sentido de la gestión de riesgos integral, porque ya nos permite integrar de una manera robusta y completa a todo lo que es la organización. Y aquí es cuando empezamos ya nosotros a gestionar estos incidentes, y cómo los vamos a gestionar, y cuál es el equipo de gestión de incidentes. Estamos hablando de temas de capacitación al personal, y no únicamente me estoy refiriendo al personal que tiene la responsabilidad de la gestión de riesgos. Estoy hablando de un tema de awareness, de concientización para todas las organizaciones. Nosotros nos hemos dado cuenta que todos estos temas de gestión de incidentes, de estar viendo toda esta parte de infraestructura tecnológica, es caro. Entonces las empresas son renuentes a estar invirtiendo en este tipo de temas. O sea, dicen, oye, pues sí tengo que invertir en la seguridad de la información, pero por qué invertir en un tema de una plataforma de gestión de riesgos. Entonces, aquí, como nosotros, como responsables del área de tecnología, como esos CISO, y ahorita van a ver la parte importante de todos estos perfiles, nosotros podemos ayudar a la organización. Podemos ayudar a la organización capacitando a las personas internas y externas al grupo de gestión de riesgos en todo este tipo de sistemas. Eso es fundamental. También cuando estamos hablando del sistema de gestiones de riesgos y de una cultura de gestión de riesgos, ya tenemos que hacer ese ciclo de mejora continua y estar revisando la actualización periódica. Y aquí estamos hablando específicamente quizás ya de temas de estar haciéndoles auditorías a esos riesgos, a esos procesos o a los controles para ver cómo se están comportando, ver cuál, o sea, tener data sobre todo de cómo están mapeados los riesgos, cuáles son esos riesgos estacionales, esos riesgos cíclicos, cómo se están comportando, si realmente el control tiene esa efectividad que nosotros habíamos proyectado, si se han movido, cómo se han movido y qué tengo que hacer para minimizar esos riesgos. Hay riesgos que hoy aceptaba y que quizás en unos meses ya no porque ya encontré una forma de cómo minimizarlos. Entonces, toda esta parte es algo que siempre deben estar en una revisión continua. ¿Qué pasa con muchas organizaciones? Muchas organizaciones es ya hice mi mapa de calor, ya hay riesgos, ya les puse un valor inherente, ya les puse sus controles y ahora sí ya tengo su valor residual y no los vuelven a tocar hasta dentro de tres o seis meses o cuando viene una auditoría. Eso no es gestión de riesgos. Ese es simplemente cumplir con un tema de presentar un reporte en la alta dirección. Entonces, aquí estamos hablando también de esa parte de que esto debe de ser dinámico. Y lo que les comentaba por último, la parte del programa de concientización que es básica en las organizaciones. Entonces, yo los dejo con estos puntos. Creo que tengo un par de preguntas. Ahorita regresamos a la parte, si quieres, Baldo, de la lista de las amenazas y las vulnerabilidades. Estas herramientas de factor de riesgo y análisis de riesgo son muy importantes para evitar y prevenir toda clase de clientes de las empresas. Sí, sí son importantes, pero bueno, ahorita regresamos a esta parte y les voy a mostrar estas tendencias que vienen en cuanto al mundo de la gestión de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Y es algo que llegó para quedarse y esta es la importancia de este tema. Todo, todo viene con un enfoque basado en riesgos. La ISO 37000 que es la parte de cumplallas, la ISO 31000 ni se diga, esa evolución de ISO 27001 a la ISO 27002 también es muy importante porque aquí ya la ISO 27002 está hablando obviamente de temas y así lo ponen ellos, de gestión de incidentes de seguridad y los riesgos que manejan. O sea, ya lo habla clásicamente. Sí hicieron una reducción de los dominios y de los controles y más que una reducción fue como que juntar a algunos de ellos pero esto es algo que ya llegó para quedarse. Todo el mundo, todas las auditorías ya son basadas en riesgo. Llámense riesgos financieros, llámense riesgos tecnológicos, ya todos los sistemas de auditoría o todos los auditores están basándose en este tema. Entonces, es una tendencia que llegó para quedarse y que nosotros tenemos que tener bien claro porque hoy más que nunca nos van a pedir tener muy bien mapeados y identificados nuestra gestión de riesgos. ¿Cuál es la siguiente tendencia que hay? y aquí lo voy a complementar porque lo dice Gartner, lo dicen todas estas casas consultoras en nuestro estudio de gestión de riesgos para Latinoamérica vienen también explicadas estos temas pero hay un enfoque muy fuerte en la protección y privacidad de la información. Y aquí les paso un dato nada más que maneja Gartner en un reporte que sacó a principios de este año y es el 75% de la población mundial debe de tener o le debemos de garantizar que sus datos están protegidos por normas de privacidad. ¿Qué indica esto? Que el 75% de las personas en el mundo tiene información en la nube o con sus diferentes proveedores de servicio. Y entonces hay una muy fuerte regulación para el tema de cumplimientos en cuanto a la protección y privacidad de la información. Entonces también es algo que llegó para quedarse. ¿Qué parte tenemos nosotros también importante? Toda la parte de riesgos cibernéticos. Aquí yo no me quise profundizar en estar manejando cuáles son esas tendencias de riesgos cibernéticos porque el enfoque eran estas amenazas y vulnerabilidades y la gestión pero ya lo vieron en el reporte que les mostré cómo se han movido el tema de los delitos cibernéticos déjenme ponerles un ejemplo que va muy ligado con la siguiente tendencia que es todo el tema de inteligencia artificial hoy vemos que muchos de los proveedores de seguridad o de ciberseguridad hacen uso ya de de mecanismos de inteligencia artificial de machine learning y eso es muy importante ¿por qué? porque los malandros también hacen uso de estos componentes de estos algoritmos de toda esta parte para estar viendo cómo vulnerar nuestros sistemas de información este a mí me llamaba mucho la atención la evolución que ha tenido el deepfake el deepfake para los que no conozcan el término es ese contenido multimedia que ha sido manipulado por un software de inteligencia artificial que se utiliza para técnicas de aprendizaje pero que es falso o sea me nos permite generar imágenes y videos que parecen auténticos pero son falsos y esto está sirviendo para engañar a las personas para lo que es el robo de la información para la vulneración de los sistemas informáticos entonces realmente es un tema que se ha movido en el último año hay algunos analistas que dicen que ha avanzado o que avanza un 100-200% cada mes la evolución de este tipo de mecanismos entonces si es algo para lo que nosotros tenemos que estar preparados y aquí voy a rematar con un comentario que yo les hacía en el slide pasado cuando hablábamos de la cultura de gestión de riesgos y toda esa parte de la guarnes y la concientización a las personas nosotros como responsables de la gestión de riesgos o como responsables muchas veces de esas áreas de tecnología tenemos que estar educando a las personas para que no caigan en estas trampas de los ciberdelincuentes de verdad el phishing es bien sofisticado como lo hacen ahora toda esa inserción de código fuente SQL o sea de verdad hay unas técnicas que de verdad espantan y no es para que espanten es simplemente para que nosotros estemos prevenidos pero la parte que menos nos impacta económicamente y que si mueve los indicadores en cuanto a una cultura de gestión de riesgos es enseñarle a las personas es ese aguardo muchas personas tienen el desconocimiento de cómo manejar este tipo de tecnologías o simplemente no saben muchos de nosotros estamos nosotros así como que muy enfocados en que mis dispositivos tengan lo último como este en tecnología pero las puertas traseras vamos a seguir siendo las personas entonces si no nos educan en estos temas por mucho dinero que invertamos por mucha tecnología que tengamos siempre va a haber un riesgo un riesgo importante ¿cuáles son las estrategias que nosotros como Piranel planteamos y muchas veces este le sugerimos a las organizaciones lo primero que hay que tener en cuenta es un enfoque holístico de 360 grados que incluye a las personas que incluye toda esa parte de procesos y toda la parte de tecnología y aquí es lo que yo les decía ¿cuántas veces no hemos visto en las organizaciones que el área de riesgo tiene su matriz que el área de auditoría tiene su matriz de riesgos o de auditoría para basar en riesgos pero la tiene diferente que los de tecnología tenemos nuestro SGCI también con nuestro mapa de calor y riesgo amenazas y vulnerabilidades pero que no nos hablamos como 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 este áreas que no nos hablamos como organizaciones ese es un problema que afecta de verdad al 70 80% de las organizaciones y también viene muy de la mano en el estudio de gestión de riesgo que tiene Piranel de verdad se los recomiendo porque les va a dar un panorama de todo esto que les estoy hablando entonces una de estas estrategias es tenemos que involucrar a la organización tenemos que ligar a las personas con nuestros procesos y tecnología en la parte de gestión de riesgo que es lo que me lleva al siguiente nivel cultura de gestión de riesgos en toda la organización pero esto también viene de la mano porque yo puedo hablarle a las diferentes áreas de acuerdo vamos a ver cómo manejamos esta parte de riesgos pero no hablamos de los líderes sino simplemente de áreas muchas veces los líderes también no tienen esa comunicación entre sus y estoy hablando de las personas o por darles un ejemplo todos los responsables de cumplimiento o el oficial de cumplimiento el CISO o sea el abogado corporativo el de recursos humanos que muchas veces dicen no pero recursos humanos no señores perdón vienen tendencias de seguridad en el trabajo o sea vienen muchas regulaciones que ahora sí que impactan a toda la organización en todos sus conceptos y muchas veces dejamos a la parte de la ingeniería de productos y no me refiero a ingeniería de productos cuando yo diseño un producto o mi empresa se diseña productos estamos hablando de toda el área de tecnología toda el área del TI que no está involucrada y aquí es cuando muchas veces también nosotros en ese sistema de gestión cuando estamos hablando de evitar los riesgos de cómo plasmarlos muchas veces un área puede tener el mismo riesgo el mismo riesgo perdón visto desde diferentes enfoques entonces esta es la parte en donde los líderes ponen orden y ponen las directrices o sientan las directrices para nosotros tener una cultura de gestión de riesgo en las organizaciones hay algunas otras tendencias que también están en bogas que yo no quise tocar muchísimo porque ya estaríamos hablando mucho de temas de seguridad de la información pero todo el tema de la transformación digital todas esas estrategias cibernéticas todo ese tema de el cero trust o confianza cero son temas que también están muy en boga todo el tema de ciberhigiene también son tendencias pero estas son las representativas y aquí es donde doy parte a toda esta parte de no sé ni si de preguntas y respuestas o interactuamos con la plataforma para que vean cómo Pirani los puede apoyar como organización en el cumplimiento de toda esta gestión que vimos tanto básica como ya más integral Luis ¿qué te parece si respondemos dos preguntas del público que estoy viendo que ahí está llenando el módulo de preguntas y respuestas y nos vamos a la herramienta mientras les voy compartiendo en el chat el link para que puedan entrar a la herramienta y recuerden una pequeña cuña que tenemos el plan free con este plan ustedes van a poder utilizar Pirani por tiempo ilimitado funciones limitadas así que les digo que pueden ir a probarlo vamos a estar en breve ya viendo la herramienta para ver cómo aplicamos toda la teoría que nos ha estado enseñando Luis a la práctica con Pirani vamos con las preguntas acá Sergio nos dice la determinación del riesgo residual se hace anualmente o es necesario periodos más cortos como mes a mes o trimestral pues al determinar el riesgo residual estaríamos dando cumplimiento al monitoreo y comunicación a las autoridades correcto y qué pregunta tan importante pero eso depende de la naturaleza del negocio número uno y del apetito de riesgo que tengas y si estamos hablando de un riesgo cíclico o un riesgo estático y a qué me refiero como ejemplo nosotros tenemos riesgos ya que son estáticos por decirte algo que se nos vaya la luz o que una aplicación no funcione si no es de emisión crítica tenemos un lapso para atenderlo pero hay otro tipo de riesgos sobre todo en temas bancarios que hay que estar monitoreando trimestralmente semestralmente y anualmente y en algunos casos mensuales y hay otros más extremos que se tiene un monitoreo en tiempo real de todo esto y a qué me refiero vamos a suponer cuando se incrementan los riesgos de fraudes en tarjetas de crédito en diciembre en eventos como el día de la madre en vacaciones entonces ahí hay que estarse monitoreando o estarse o estar viendo la evolución en esos periodos específicos o en tiempo real o cada año como lo mencionabas ahorita pero depende mucho ese nivel de exposición de riesgo que tengas como organización y sobre todo a qué se dedica tu organización listo nos estaban pidiendo también mostrar la lista de amenazas y vulnerabilidades igual mientras que Luis la chequea recuerden yo les voy a estar mandando la PPT en formato de PDF y también la grabación para que puedan volver a revisar estas partes pero ahí lo está compartiendo aquí está el listado de amenazas listado de vulnerabilidades les digo con esto pueden tener entre el 60 70% de todo este listado para no hablar de ejemplos porque muchas veces hablamos de ejemplos y no les decimos tácitamente cuáles son estas amenazas o estas vulnerabilidades ya enlistadas listo buenísimo voy a hacer una pregunta más pero no se preocupen la idea de este espacio es responder todas las que tengan ustedes vamos una con una más antes de ir a la herramienta acá hay un asistente anónimo que nos dicen son nuevos en la gestión de riesgos me recuerda me vendas primero un curso con ustedes o entrar a la aplicación pues ya estás acá podríamos estar entrando a la aplicación y de hecho puedes ver el material que tenemos en Academia Pirani también pero déjame complementarte y responderte la pregunta yo considero desde un punto de vista objetivo que es más importante meterte a una plataforma de gestión te voy a decir por qué porque siempre vas a empezar con el Excel y si eres un experto en macros que bueno se te va a simplificar la vida pero si no lo eres vas a empezar a batallar con esos temas de estar ponderando toda la información y al final del día vas a migrar de ese Excel a una plataforma y lo que siempre digo yo empiecen 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 a hacer sus drafts va a haber un primer borrador que nos va a salir mal no importa el segundo borrador nos va a salir medio mal y el tercero ya nos va a salir menos mal pero en el cuarto quinto borrador ya vamos a tener esta gestión pero lo más importante ya lo tengo en una plataforma de uso específico perfecto Luis muchísimas gracias ahí por la aclaración en estos momentos estoy volviendo a dejar el link entonces para que todos puedan entrar e ir haciendo el ejercicio a la par contigo la idea es que esto sea un poco más entre ustedes y Luis así que Luis adelante perfecto bueno vamos a interactuar con Pirani aquí estamos ingresando nosotros lo que me gusta de la plataforma es que es single sign on o sea yo me puedo loguear directamente si tengo una cuenta de Google perdónen la demora pero estamos en el demo en la versión de bueno vamos a entrar al mundo que nos compete que es el de la seguridad de la información listo aquí estamos en el de riesgos operativos aquí vamos a cambiar a todo lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información o monitoreo de riesgos no me voy a meter ahorita en temas de dashboard o la información que maneja pero les voy a dar esa teoría que yo les decía ahorita cuando estamos hablando de una gestión básica la gestión básica me decía que yo tenía que identificar mis riesgos valorar los riesgos este toda esa parte importante que era este esos atributos del riesgo que yo les hablaba el alcance el contexto bueno aquí Pirani tiene un módulo de riesgos en donde nosotros vamos a poder ver el nombre del riesgo algo importante que hace Pirani también con temas de inteligencia artificial es que yo le puedo preguntar a la plataforma que me sugiere esos riesgos desde aquí o sea si no los tengo claros veo cuál es industria cuál es el proceso y me empieza a hacer un listado de esos riesgos pero bueno aquí tenemos esta parte del riesgo y aquí tenemos una gestión básica de que yo tengo que calificar mi frecuencia y mi impacto del riesgo Pirani va más allá Pirani tiene reductores de subjetividad a la hora de estar evaluando un riesgo entonces yo puedo determinar o parametrizar si este riesgo puede tener un impacto mayor a nivel reputacional a nivel operacional a nivel financiero a nivel legal y ponerle un peso yo puedo decir que a nivel legal tiene una calificación baja pero que a nivel reputacional si tiene un impacto crítico porque a lo mejor es un riesgo estratégico que es una de las características del riesgo reputacional yo puedo decir que la frecuencia de este riesgo puede ser vamos a decir posible y vean como en automático ya de acuerdo a esta ponderación que yo hice ya la plataforma me ranquea el riesgo a nivel inherente ya está calificado también la plataforma me permite dependiendo si yo ya definí un apetito de riesgo calificar este riesgo por promedio o por calificación más alta con un clic lo podemos hacer viene la descripción de mi riesgo es cuando nosotros estamos viendo el alcance el contexto y los criterios desde aquí me permite ya también la plataforma decir si este riesgo puede afectarme la continuidad del negocio para yo tenerlo ya visualizado me permite también definir cuál es el tratamiento que le voy a dar a este riesgo si lo voy a evitar si lo voy a mitigar si lo voy a compartir si lo voy a transferir porque desde aquí podemos empezar a hacer queries y nosotros decirle a la alta dirección oiga todos estos riesgos los estamos asumiendo todos estos riesgos los estamos transfiriendo entonces también podemos hacer uno y de aquí nos permite ir viendo nosotros o construyendo información que yo requiera de acuerdo al negocio o lo que me pide el negocio entonces podemos construir toda la sintaxis de información que requeramos nosotros entonces aquí ya estamos hablando de que ya definí todo este riesgo todo este apetito de riesgo con sus componentes más importantes no me voy a meter todavía en la secuencia de cómo voy ligando la información les voy a dar la teoría después hablamos de que yo tenía que tener clasificados todos mis activos de información que también es una parte importante y porque era importante lo dejé para este momento o no se nos conteste en la presentación tener clasificados mis activos de información porque desde aquí yo no puedo ver o puedo manejar la criticidad de ese activo informático porque no todos tienen la misma criticidad entonces me permite tener el nombre del activo informático y ver qué peso le voy a dar para determinar su criticidad si es más un tema de confidencialidad si es integridad o es disponibilidad entonces yo puedo jugar con pesos que yo puedo parametrizar y decirle no este activo informático es de confidencialidad alta es la es la es la nómina es el es este toda la información de la nómina de la integridad también es alta ¿por qué? porque imagínense que le metamos mano a estos temas y la disponibilidad aquí en la disponibilidad a la mejor puedo decir que es alta no muy alta o este ¿por qué? pues porque a la mejor tiene que estar disponible los días 15 o los días 30 cuando ustedes paguen ¿no? pero bueno vean cómo ya le voy dando yo el nivel de criticidad a este activo informático me permite clasificar también qué tipo de activo es porque aquí es algo que también se ha estado disparando ¿no? o sea antes hablábamos nada más de hardware de software y a lo mejor en hardware de pólizas de mantenimiento y a lo mejor en software hablábamos de las licencias pero ya estamos hablando de personas o ya estamos hablando de servicios ya estamos hablando de redes ya estamos hablando de que aquí también podemos tener este servicios tercerizados ¿no? aquí por darles un ejemplo viene la descripción de este activo informático la evidencia que yo les decía pólizas de mantenimiento licenciamiento la ubicación porque ya estamos hablando muchas veces de activos que están hosteados con un tercero o servicios que están hosteados o que están en la nube entonces todo esto nos permite estar teniendo nosotros un panorama global de cómo se está comportando mi activo de información aquí viene lo que yo les comentaba de la clasificación hay muchas empresas que dicen oye no este activo tiene un tier 1 tier 2 como quiera ¿quién es el propietario? ¿quién es el custodio? ¿por qué? porque muchas veces el dueño del activo puede ser el área de TI pero a lo mejor es un servidor que está en una sucursal que está en otro estado o en otro país entonces el custodio de ese activo es otra persona entonces todo con todo esto podemos empezar a hablar nosotros con toda la información que cargamos entonces ya tenemos nuestros riesgos ya tenemos nuestros controles tenemos creados y clasificados todos mis activos informáticos y un punto bien importante que este es un dolor de cabeza para la mayoría de las organizaciones es ¿cómo manejamos el tema de los incidentes? porque si bien claro entraban ya en una cultura de gestión de riesgos no nos los vamos a quitar jamás ¿por qué? porque es lo que alimenta ese incidente que se materialice en un riesgo y que entre en ese ciclo de gestión pero muchas veces y a lo que lleva mi comentario es que al área responsable de riesgos o de ese riesgo le llegan una serie de correos diciéndole ya acabo de tener este incidente o hay este incidente y después se clasifica si es un falso positivo o no o las diferentes fuentes de información de esos incidentes si es un falso o algo hay que estarlo clasificando entonces se vuelve complejo y decir oye ¿cómo empiezo a meter todo esto? bueno Pirani tiene un reporteador de incidentes que nos permite designarle un usuario a todas las áreas para que únicamente nos estén reportando estos incidentes y que nosotros tengamos una trazabilidad de dónde ocurrió el incidente qué incidente fue la descripción si hay que adjuntar evidencias si nos genera pérdidas cuándo se descubrió quién lo descubrió información adicional que ustedes requieran como organización para que ustedes cuando ya estén gestionando este incidente y lo vea esa persona encargada de esto vea la información general del incidente pero al mismo tiempo puede empezar a gestionarlo ¿y a qué me refiero? ¿a qué me refiero? que pueda decir si este incidente está en proceso si ya está cerrado finalizado qué criticidad tuvo media, alta, baja quién fue asignado si realmente es un incidente o no fue un falso positivo y si nos empieza a generar pérdidas entonces aquí ya tenemos también esta parte importante de lo que son este todo el reportador de incidentes ahora sí cuando nosotros empezamos a ligar la información decimos bueno ya tengo un riesgo creado ya lo califique ya tengo su riesgo residual ahora quiero ligarlo o ponerle algún control entonces me voy a la parte de controles me manda mi catálogo de controles desde aquí yo puedo ligar este riesgo al control que yo quiera con un clic si no tengo ese control aquí lo puedo crear pero vean cómo a este riesgo ya le ligué yo el control oye qué activo informático le voy a asignar a este riesgo o corresponde a este riesgo ah pues aquí a lo mejor es este una planta eléctrica vean cómo ya ligué el riesgo el control a este activo informático lo vamos a ligar a algún proceso que ya también habíamos hablado y vamos a decir que es este un proceso de gestión de activos e inventarios ah perfecto pues vean cómo ya tengo el proceso el activo el control el incidente y punto importante vamos a ver esas amenazas y vulnerabilidades que yo ya detecté que tengo mi listado o que creen mi listado y aquí me dicen oye a lo mejor es un acceso no autorizado ¿no? entonces ya ligo esta parte desde aquí puedo ver yo si es una amenaza o es una vulnerabilidad asociarla no asociarla y así es como nosotros vamos empezando a construir todo nuestro mapa de calor con las características que ya habíamos hablado antes de una gestión entonces ya hablamos de proceso ya hablamos de riesgo ya hablamos de cómo ligar los activos de información ya hablamos de esos controles de los incidentes y ahora viene una parte muy importante que nunca nos dicen a la hora de estar gestionando riesgos oye tenemos que crear planes de acción para todo el seguimiento o toda la gestión de toda esta información que yo he vinculado o con la que he estado trabajando entonces también la plataforma nos permite empezar a crear nosotros todos estos planes de acción que vamos a tener para la gestión de mis riesgos y aquí yo creo el plan de acción en donde le tengo un nombre la descripción cuándo inició quién es el responsable aquí está la información para ligarlo y le puedo ligar en el número de actividades relacionadas a este plan de acción si yo les muestro un plan de acción que yo tenga aquí como demo no sé intentos de robo de información vean cómo la plataforma tiene aquí el plan de acción y me dice que está en ejecución aquí me dice cuál es la descripción las fechas de inicio el responsable y todas las actividades ligadas a este plan de acción aquí me permite como una palomita un chulito como se conoce aquí el símbolo si está cerrado no está cerrado si puedo hacer yo comentarios los que yo quiera si puedo indexar información aquí también me permite indexar información de servicios entonces desde aquí vamos viendo toda esa trazabilidad del plan de acción y este plan de acción lo puedo ligar a procesos tengo mi catálogo de procesos aquí lo ligo activos de información aquí voy haciendo ese ese liga de información o esa asociación de información a riesgos controles incidentes y a los ejecutores o responsables de este plan de acción y aquí está el historial de qué hemos hecho sobre este plan de acción hay un tema que dejé al último porque cuando yo les hablaba de esas mejoras continuas y de cultura de gestión de riesgo yo les hablaba de esas evaluaciones que debemos estar haciendo ahorita como la pregunta que nos hicieron de todos esos controles y de todos esos riesgos y que es un tema de mejoras de mejora continua pero sobre todo como lo conocemos en el medio es un tema de evaluación por juicio de expertos y aquí lo que me permite es que venga un tercer verificador o que venga un comité de riesgos y me diga oye este riesgo se evaluó bien a nivel inherente y a nivel residual o sea los controles y me permita ir haciendo toda esta parte de evaluaciones a mis riesgos y a mis controles yo puedo determinar cuál es este riesgo cuál es ese control que quiero que me estén evaluando y aquí vienen las entidades a evaluar obviamente los nombres generales pero aquí están todos los datos si es una exposición sensible de datos si es pérdida de control de accesos aquí yo veo las instancias aquí yo veo cuál es el ente a evaluar o el riesgo a evaluar y con un clic voy viendo toda esta parte de asignación masiva a personas o no entonces desde aquí yo puedo hacer ya esta gestión de 360 grados en donde ya tengo mi gestión de riesgos toda la parte de monitoreo toda la parte de estar manejando temas de incidentes toda la parte de lo que es la evaluación de mis riesgos y entonces si ya puede empezar yo a hablar de una cultura de gestión de riesgos ¿por qué? porque cuando estamos hablando de cosas importantes como crear el comité que era la parte más importante pocas personas se detienen en detalles en decir oye cuando yo estoy creando el comité obviamente estoy viendo cuáles son las áreas importantes que están interactuando ¿quiénes son esos recursos que tienen el conocimiento o que pueden llegar a tener el conocimiento? pero lo más importante ¿cuál es ese rol que van a tener dentro de la gestión de riesgos y dentro de lo que es esa parte del comité de riesgo? entonces mucho de lo que me permite hacer la plataforma como parte importante es administrar esta parte y cuando yo estoy creando esas instancias o creando mis comités yo puedo ver quiénes son esas personas que van a integrar o que van a estar interactuando con mi plataforma puedo definirle roles específicamente independientemente de su rol es para que también dentro de la plataforma tengamos nosotros bien conceptualizado bien mapeado qué pueden hacer qué no pueden hacer qué información pueden ingresar qué información no pueden ver o tocar porque desde aquí ya estamos viendo nosotros temas de integridad de disponibilidad y de seguridad de la información entonces vamos haciendo esa segregación de roles y perfiles entonces la plataforma me permite ir también con esta parte desde el momento que estoy creando yo toda esta parte importante y vean cómo de una actividad que es principal ya le voy poniendo yo aristas que voy a necesitar en el futuro para ir haciendo esta gestión otra cosa que me permite ser importante la plataforma donde ustedes van a tener toda esta trazabilidad que no pueden tener cuando manejan Excel es toda esta parte de los blogs de auditoría en donde me van a permitir nosotros tener la trazabilidad de la información de quién ingresó a la plataforma cuándo ingresó qué modificó cuándo lo hizo esto lo puedo ver yo por usuarios este por módulos por sistemas por fechas preestablecidas entonces son todas esas partes importantes que nosotros vamos a tener de construcción y de cómo tener mapeada de toda la información y esa trazabilidad de que se ha hecho y dejo para último toda la parte que me dicen bueno pues ya está la teoría ya vimos la información ya la vertimos qué tenemos en reportes bueno la plataforma me permite que a la hora de estar construyendo yo toda esta información y estarle asignando un valor o ciertas características que ya están parametrizadas en la plataforma me permite tener rankeado en mi mapa de calor cuáles son esos riesgos a nivel inherente y si yo quisiera lo puedo ver a nivel residual al mismo tiempo y si alguien me pregunta de la alta dirección oye cuáles son esos riesgos que tienes en altamente probable y críticos con un clic la plataforma me permite ver desagregados cuáles son esos seis riesgos inherentes cuáles son esos dos riesgos residuales pero todavía me permite hacer un zoom y si alguien le dice oye a ver tienes ahí un riesgo inherente que es fuga de información sensible del personal yo puedo darle un clic me dice dónde estuvo rankeado y cómo lo califique inherentemente cuando le apliqué controles dónde quedó el desplazamiento qué desplazamiento tuvo pero aquí tengo el detalle donde yo estoy viendo cómo lo califica a nivel inherente a nivel residual qué procesos están asociados a este riesgo qué controles les apliqué y quién es el responsable y vean cómo empiezo de una manera automatizada a jugar con todo el tema de apetito de riesgo y de cómo estamos viendo la evaluación del riesgo si alguien me lo pregunta a nivel residual lo puedo ver pero qué otra cosa importante me permite hacer la plataforma con un clic ver estos riesgos por procesos y aquí yo de una manera rápida puedo decirle oye cuáles son todos esos procesos que tenemos en tecnología y los riesgos que están asociados al mismo pues tenemos desarrollo de software este o otro proceso es el desarrollo tecnológico disponibilidad de la infraestructura y estos son los riesgos que están asociados y de igual manera yo le puedo dar un clic que dice cuál es ese riesgo déjenme ver uno que tenga desplazamientos este robo de información confidencial a clientes vean como aquí me dice nada más que le puse el mismo riesgo el mismo la calificación a nivel inherente y a nivel residual de la misma manera y cómo me permite ver la información yo les decía también y se hablaba cuando estábamos hablando de una gestión integral que teníamos que estar monitoreando constantemente cómo se comportaban todos estos riesgos a lo largo de un periodo de tiempo o de ciclos de periodo la plataforma me permite hacer mapas comparativos en donde yo puedo ver al día de hoy cómo están mis riesgos cómo estaban hace un mes pero lo más importante si yo quiero ver cómo yo estaba hace un año le da la foto al día de hoy y cómo estábamos hace un año y aquí puedo ver yo hace un año dentro de este rango en mi mapa de calor qué riesgos tenía yo y cómo se han ido moviendo y aquí puedo ver con un clic todo el desplazamiento que han tenido a lo largo de este año bueno aquí no me aparece yo creo que estaban hace un año no están déjenme ver si tengo información para que vean ustedes cómo no tengo información pero bueno aquí la plataforma me da el desplazamiento que han tenido a lo largo de un periodo de tiempo esto lo puedo ver yo por alguna línea de tiempo la puedo ver una fecha específica que yo quiera y estas son de las cosas perdón ya estamos cortos de tiempo pero aquí hay más reportes que se van generando en automático como el de esos procesos y los riesgos que tenemos asociados el perfil de riesgo organizacional el de los controles que luego nos pide la auditoría este de riesgo organizacional me gusta mucho porque aquí nosotros le mostramos a la alta dirección cuál es el nivel de exposición de riesgo que tiene la organización y cómo está comportándose entonces aquí yo le puedo decir a la alta dirección que el nivel de exposición de riesgo al día de hoy es del 27% casi a nivel inherente de 14.4% a nivel residual pero hace un año era del 21% y del 10% y se comportaba de esta manera entonces aquí nosotros podemos empezar a ver si está dentro del umbral que tiene la organización como apetito de riesgo o cómo se ha movido el riesgo y otros me van a decir oye pero al día de hoy hay un nivel mayor de exposición inherente o de riesgos inherentes si puede ser que sea cierto porque hace un año no tenía el mismo número de riesgos que tengo hoy o no los tenía clasificados o también clasificados como los tengo hoy entonces toda esta data es la que me permite ir monitoreando ir viendo ese tipo de cómo voy presentando esto a la alta dirección entonces si se fijaron de una manera rápida cómo cumplimos con todo este ciclo de gestión de riesgos tanto para una empresa que está iniciando porque esta es una parte bien importante Pirani está concebida para que no importando el nivel de madurez de la organización sea fácil gestionar los riesgos y no importando el nivel de conocimiento de las personas también sea fácil gestionar los riesgos entonces vamos conjuntando y vamos creciendo a la empresa de acuerdo a cómo vayan teniendo esa madurez o vayan madurando en el tema de gestión de riesgos entonces Nico yo aquí dejo la participación y si quieres entramos al tema de preguntas y respuestas para no alargarnos claro que sí listo bueno pues entonces recuerden si tienen alguna pregunta nos vamos al módulo de preguntas y respuestas para tenerlas bien mapeadas la idea es que respondamos todos Luis de una manera tal vez breve pero concisa para que nadie se quede con ninguna duda listo acá Sergio nos dice ¿cómo podría afectar la inteligencia artificial en la materialización de riesgos? bien simple la inteligencia artificial como yo les decía está viendo comportamientos de los usuarios o de las máquinas o cuáles este todos todos esos algoritmos que le llamamos nosotros y está y está este viendo cuáles son esas vulnerabilidades que tenemos o sea impacta de una manera brutal el nivel de conocimiento de un machine learning o de la inteligencia artificial en la vulnerabilidad de esas amenazas que podamos tener listo tenemos una pregunta de Daniel que nos dice si tengo 12 áreas distintas en la empresa ¿se deben identificar los riesgos específicos de cada una de estas 12 áreas y la revisión o seguimiento de estos riesgos podría ser de manera bimestral para mantener viva la gestión de riesgos? las mejores prácticas te dicen que tienes que integrar tus 12 áreas de principio quizás no a un 100% pero sí con los riesgos estratégicos y entonces vamos viendo definiendo por periodos porque si tú quieres integrarlas al mismo tiempo y una lluvia de ideas créeme que eso va a ser un dolor de cabeza entonces sí hay que integrarlas todas de forma ordenadas con etapas para poder hacer esto y si puedes hacer esa evaluación bimestral se recomienda genial tenemos la pregunta de Mario que nos dice ¿cómo gestionar los niveles de acceso a la información de tu personal permitiendo el acceso ágil a la información y evitando la filtración? simple tienes que definir roles y perfiles y de acuerdo al perfil y al rol qué acceso o qué tipo de acceso y a qué información pueden tener porque muchas empresas no hacen eso o se entra una persona y puede accesar a internet puede hacer lo que quiera entonces sí tienes que tener una política de roles y perfiles y de ahí una cuña lo puedes hacer también con Pirani una vez que lo tienes definido como dice Luis en Pirani puedes ponerle el rol y qué es lo que puede ver cada persona según el rol que tú determines listo nos vamos con una pregunta de Javier dice buenos días respecto al establecimiento del contexto de riesgos ¿este contempla el alcance SGSI definido inicialmente? sí cumple con el sistema de gestión de seguridad de la información buenísimo claro y preciso Erwin nos dice ¿de qué manera se deben coordinar las áreas de control por ejemplo auditoría y riesgos para establecer criterios de riesgos y control estandarizados? ¿el área de riesgos es la que debe de proponer las ponderaciones? sí pero viene desde el comité en el comité tienes que ponerte de acuerdo entre todos estos responsables para ver cuál es el peso que le vas a dar a cada uno de estos niveles para que dentro de la organización estén todos alineados a esos rangos ¿se pueden ir modificando en el tiempo? sí y es la idea pero se tiene que poner desde acuerdo desde el comité sería lo ideal genial acá hay una pregunta de Rosa que nos dice hay negocios que sirven a la seguridad pública del estado ¿es recomendable auditorías mensuales mencionando que las mitigaciones serían prolongadas? no las auditorías mensuales la verdad es que lo único que hacen es una carga operativa brutal lo que se puede hacer en las primeras auditorías es ver cuáles son esos activos o esos riesgos de emisión crítica o esos procesos de emisión crítica y más que en una auditoría es un monitoreo constante y que si se puede hacer a lo mejor evaluar cada tres meses eso evaluar y hacer una una auditoría semestral o anual pero no mensual yo no la recomendaría justo pregunta de Ricardo si los incidentes no son ingresados casi online por las zonas o áreas afectadas y lo manejan internamente toda la construcción de la gestión de riesgo llega tarde pierde eficiencia y trazabilidad ah esa es la opinión que tiene Ricardo eso es correcto sí bueno y para eso también la cuña de que Pirani tiene acceso a reportes de eventos por el celular o sea ya no habría excusas en que nadie registre eventos porque a través del celular lo podrían hacer un asistente y en tiempo real exacto un asistente anónimo nos dice quién es quién debe de hacer las evaluaciones de riesgos si una empresa solo hay el área de auditoría y no hay área de riesgo el área de auditoría tiene que ponerse de acuerdo con los responsables no hay área de riesgos pero debe haber un responsable entonces sería auditoría que tendría que estar viendo plan anual de auditoría toda esta parte genial siguiente pregunta para validar las medidas de control ¿podemos apoyarnos en auditoría interna? sí de hecho se recomienda ¿cuál es la gestión a seguir si como empresa estamos interesados en adquirir la plataforma? ahí sí podríamos estar ¿les escribo tu correo acá? sí por favor sin ningún problema escriben y platicamos para entender más el requerimiento la necesidad y cómo los apoyamos listo ahí va y también se los dejo en el chat el correo de Luis Enrique para que puedan esclarecer cualquier duda vamos a ir con dos preguntas más porque ya el tiempo se nos está quedando muy cortito Ricardo nos dice el log de auditoría ¿quién lo puede ver? gestión de riesgos o auditoría o ambos ¿las consultas a la plataforma también quedan registradas? gracias sí las consultas a la plataforma quedan registradas y dependiendo o sea ambas áreas pueden ver el log pero también pueden definir los alcances pero sí puedes agregar eso listo pregunta ahí en el chat es .co de Colombia ¿sí? enrique.alvarez arroba pirani.co y si me quieren escribir a mí nicole.alcoser arroba pirani.co listo vámonos con una última pregunta asistente anónimo si una persona le interesa iniciar el proceso de manejo de riesgo ¿hay algún entrenamiento básico para que puedan recomendar o que ustedes provean estructurado desde cero? sí hay una cuestión de cursos muy buenos en la Academia Pirani para esas personas que están iniciándose en este mundo muy buenos y es más les voy a dejar ahora el link para que vayan a la Academia Pirani ahí van a poder encontrar todo el material que tenemos para ustedes y también si buscan tenemos cursos especializados en la plataforma de Udemy no sé si conocen esa plataforma donde pues uno puede estar subiendo cursos nosotros hacemos cursos mucho más extensos y detallados así que si necesitan algo más pueden entrar a la plataforma de Udemy déjenme un segundo que busco Academia Pirani porque quisiera compartirles el link acá va listo listo entonces con el link entran a todos nuestros contenidos también que sacamos para el público última pregunta y ya como cuál sería el riesgo de continuidad y cómo sería su criticidad inherente y residual es que mira cuando estamos hablando de temas de continuidad de negocio y nos va a dictar la base es el negocio te pongo un ejemplo si tú eres una pasarela de pagos pues no puedes estar más de cinco minutos sin servicio pero a lo mejor eres una empresa que eres repartidora de logística de ciertas cosas que ya tienes ciertas rutas ciertos trazos ciertos caminos y a lo mejor te pasa en la noche o te pasa depende para contestarte eso depende de lo que nos pide el negocio exacto bueno listo nos ha quedado preguntas sin resolver pero si es que ustedes tienen alguna duda que no se haya respondido durante la exposición por favor escríbanme al correo nicol.alcocer arroba pirani punto ceo en este momento se los estoy dejando en el chat para que puedan ver y nuevamente quería reiterarles la invitación para que mañana nos acompañen en el webinar del Product Update que tendremos con Olga Torres nuestra directora de operaciones ahí les dejo el link por si es que se animan a participar yo los estaré esperando gustosa muchísimas gracias Luis por este espacio por todo el conocimiento que nos has dado hoy gracias a ustedes a todo nuestro auditorio y de verdad de verdad no saben lo valioso que es la información del estudio de gestión de riesgos que sacamos somos un referente ya en la industria eso les va a dar mucha orientación de hacia dónde van esas tendencias cuáles son esos principales dolor de cabezas que tienen todas estas personas que estamos en el mundo de la gestión de riesgos y lo más importante les va a dar fundamentos para que puedan ustedes ante la alta dirección el ver por qué son importantes contar con herramientas de gestión de riesgos o con cursos o con capacitación excelente muchísimas gracias Luis recuerden la próxima semana van a tener la presentación y también la grabación de esta sesión a sus correos el martes normalmente yo envío el correo así que espérenlo ese día bueno bueno por último recuerden les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes me van a poder comentar qué les pareció ahí veo por el chat buenos comentarios igual Luis pero con la encuesta ustedes nos van a poder contar si tienen algún feedback que podríamos estar implementando por ejemplo ustedes nos pedían que extendamos un poquito más el tiempo para poder responder más preguntas eso lo estamos haciendo gracias al feedback que nos está y bueno también qué les ha parecido y qué otros temas quisieran que toquemos dentro de la escuela de gestión de riesgos yo estaré muy atenta leyendo las encuestas muchísimas gracias que tengan un lindo jueves nos vemos gracias Luis mira ¡Gracias!